Música Bien hasta tierra un barquito Más típico no lo hay Más blanco ni más bonito Entre los muelles de Cádiz Mi lute si ese barquito Tiene una gracia adquisita Y hasta dio su viajecito La celebración de la Cádiz Me acuerdo de este poema Y me demora la pena Por este pueblo bendito ¿Dónde está la rebeldía? Para gritar la alcaldía No se vende el vaporcito Que hoy me llevaba mi padre Cuando yo era chiquitito Cuando yo era chiquitito Ese barco es un trocito Un trocito de mi vida Y si está buquecito Yo lo llevo despacito Al puerto Santa María Es el barco de los muertos En mi insignia marinera Si me quitan su silueta Es como si a la cabeza Le quitaran su encoñera A ver quién tiene vergüenza Samba, decime Que ese barco es un escorbo No es rentable Si tan solo su presencia Es el mejor de los paisajes Ya quiero ver Ya quiero ver Que recuerde sobre el mar Aquellos días Cuando a su paso gritaban Los mercantes Con ese rumbo de hermoso Con que tu sagrado María Viene hasta tierra Para un barquito Más típico No lo hay A branco ni más bonito En toito el muelle de caíz Y no es que sí Ese barquito Tiene una clase física Canta Dios su viajecito La celebración En oliva Los barcos de vela Como palomitas Cruzan por un subea Los grandes mercantes Sueñan la sirena Agarren lo pasan Y es que ese barquillo Están pintureros Que le dan besito A las olas del mar Como rodea Como pesurres Sobre las aguas Plateadas Y azules Hay vaporcito del puerto Cuando en ti Embarco Cuando en ti Naveco Te contagian los recuerdos De tu bien O sueño Sueño Marilero Hay vaporcito del puerto Tú eres la alegría Tú eres la alegría De ese muelle tan hermoso Con ese rumbo garboso Con que cruza la bahía Cinco 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 Un Centro candidato